Hola, soy yo otra vez, voy a replantar esta suculenta, aparentemente estoy replantando muchas matas últimamente pero bueno, hay varias que les toca y les tocó a todas al mismo tiempo esta suculenta la compré el otro día, también junto con la moradita que les mostré el otro día se llama Echevería, la Echevería es una familia grande de suculentas y esta es una que se llama Ghost Echevería me encanta porque parece una flor, pero son las hojas de la misma suculenta y esta mata necesita bastante sol, bastante, bastante sol como todas las suculentas o la mayoría de las suculentas y los cactus porque si no, estas hojas, que ven, que parecen como los petanos o una flor, estas hojas se ponen largas entonces se ve como toda, no sé, se ve fea, pues ya no parece una flor así tupidita sino que se empiezan a poner las hojas largas y ya no es tan bonita entonces esta que es nueva la voy a repotear y la voy a poner aquí afuera en full luz a ver qué tal compré un porroncito de terracota, estos son mis porrones favoritos, la verdad me parece que se ven muy bonitos porque no me gusta cuando por toda la casa hay porrones totalmente diferentes y aparte me gusta que mantienen la humedad y bueno, no sé, como que las mata se les da súper bien en estos porrones entonces tengo el porrón nuevo, tierra, la misma que siempre uso, que está mezclada con perlita y agua para regarla después esta suculenta debe tener años en este porrón es bien grande la corona, no quiero desarmarla, vamos a ver me voy a ayudar con un cuchillo en el peor de los casos picamos este porrón este botecito de madera de plástico pero bueno vamos a ver, vamos a abrirla aquí para no hacer tanto desastre ok wow, sí, tiene muchísimo tiempo acá, las raíces le llegan hasta acá abajo como siempre vamos a desarmarla desarmarle las raíces están larguísimas y este porrón es mucho más grande entonces espero que le caiga bien el nuevo tamaño para que él crezca más y se ponga aún más bonita porque la verdad es que creo que está bien bonita es la primera de estas que tengo yo no tenía muchos suculentos ni cactus pero cada vez me están gustando más ok, listo dejé de esa misma tierra aquí abajo y creo que así tiene un buen tamaño vamos a ponerle un poquito más de tierra nueva un tamaño no, tiene una buena altura puesto y le pongo tierra abajo hasta que me queda la altura que quiero ok, y ahora vamos a completar con tierra nueva ok, y ahora vamos a completar con tierra nueva siempre es mejor dejarlas que se sequen a que ahogarlas de tanta agua entonces aquí lo que recomiendan es esperar a que a que la tierra esté totalmente seca para tu ¿cómo se llama? ponerle agua, para regarla entonces la mejor manera de saber si la tierra está totalmente seca es metiéndole el dedo a la tierra y que por lo menos los primeros tres centímetros de tierra estén secos o si no lo haces con un palito de madera y si el palito sale mojado pues todavía no se falta regarla y si sale seco ya es hora de regarla una de las cosas que más me está gustando de las suculentas es que puedes reproducirlas por las hojitas o sea, si se le llega a caer una de estas hojas porque no sé, la moviste, se cayó la mata o algo así esta hoja la puedes poner en tierra solita mantienes la tierra húmeda y va a crecer una mata o sea, una suculenta totalmente nueva de esa hojita entonces es como súper fácil reproducirlas y no pierdes nada no tienes que botar las hojas que se van cayendo sino que puedes tener cada vez más suculentas y pues obviamente quien no quiere tener cada vez más matas sin tener que comprar más bueno, creo que ya me pasa siempre que cuando replanto matas a un porrón más grande siento que la mata se ve mucho más grande voy a recoger un poquito porque bueno, para variar es un desastre y ahora vamos a echarle agua hasta que le salga agua con el huequito listo listo ya dejo de regar y ya esto es todo ahora queda que le queda bastante espacio para para crecer más y bueno si se le llega a caer alguna hojita lo que hago es ponerla en esta misma tierra en este mismo porrón para que me crezcan más en el mismo porrón no sé si eso se puede pero la verdad es que si funciona se debe ver bonito varias rosas de estas este en el mismo espacio entonces bueno espero que les haya servido de algo espero que no se hayan cansado ya de verme replantando matas y bueno nos vemos en el próximo video bye